Eso es el nuevo sencillo, espero les guste, mi nombre es Saúl Medina, Crónica Records, me pueden encontrar en Instagram, YouTube, como Saúl Medina, recuerdo, ese es el video que tenemos afuera en ese momento, bueno, espero que les guste, ¡vamos bailando! Contigo todo es mi ser, no me dejas de remedio, ven a empezar con el medio, no valió la pena volverlo a intentar, si la verdad no empiezo a regresar, me cansé de tus mentiras, entonces yo como antes, de que tú te ibas muriendo y yo salí a lucharte, a la de vos con otra, ella sabe valorarme, ya ves que como te viste, yo si pude olvidarte, cancelo las promesas que hicimos, de que tú te ibas muriendo y yo salí a buscarte, a la de vos con otra, y ella sabe valorarme, ya ves como te viste, yo si pude olvidarte, ya cada noche ya les voy a vencer, y como dice la canción, te boté, tú no supiste en el camino, baby, y sin pensarlo, no pensé, me marché, de que nunca supiste lo que yo he, yo sé que tú no sabes lo que pasé, contigo es un mal rato, y ya no quiero verte, cancelo las promesas que hicimos, el daño que cada uno sentimos, pero ya ves como todo aquí se va a ganar, nadie en este mundo se va a dejar de nada, me cansé de tus mentiras, no sucedió como antes, creí que no te ibas muriendo y yo salí a buscarte, a la de vos con otra, ella sabe valorarme, ya ves que como te viste, yo si pude olvidarte, yo si pude olvidarte, yo si pude olvidarte, vamos bailando, y que cada vez es para más, y que cada vez es para más el que es México, yo, única, esa única, esa única, esa única, es que el tercer viernes, ya llegamos, yo, 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 ¡Gracias!